¿Qué es lo que está pasando? Creo que yo lo sé, As. Viva... Pikachu sea dinamaxizado. ¡Viva! ¡Viva! ¡Pikachu, usa ataque rápido! ¡Pikachu! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Viva! 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 Oye, As, aquí hay un montón de espectadores. ¡Sí! ¡Pikachu cola férrea! ¡Viva! ¿Qué? ¿Pikachu Gigamax? ¡Piii-cauu! ¡Así se hace, Pikachu! No puede ser. Ese jovencito, ¿libra un combate a Dynamax sin una muñequera Dynamax? ¿Qué es eso? ¡Es el movimiento Dynamax de tipo roca! ¡Pídele que use gigatronada! ¡Lionel! ¡Tu Pikachu puede hacerlo! ¡Gigatronada! ¡Vale, lo intentaré! ¡Piii-cauu! ¡Pikachu! ¡Gigatronada! ¡Pikachu! 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 ¿Suena? ¿Ha funcionado? ¡Ya lo creo que sí! ¡Gigatronada! ¡Mola! ¡Pikachu! ¿Pico?